Muy buenas, Behinders. Estamos aquí una vez más en el día de hoy, pero no estamos para hacer otra broma. El vídeo de antes era por el Día de los Inocentes, pero lo de hoy no va a broma ninguna. Vamos a hablar de Cyberpunk 2077 de nuevo, sí. Y cómo una publicación lo ha comparado con Adolf Hitler. Sí, sí, sí. Ese dictador alemán que no fue conocido precisamente por ser una bellísima persona, pues han cometido la irresponsabilidad de compararlo. En su Twitter, una publicación no muy conocida, pero que con esto ha saltado evidentemente el escándalo, muchos desarrolladores de videojuegos y creadores han estado frontalmente en contra y esto se ha viralizado como la pólvora. Y yo voy a dejar mi opinión aquí sobre esta polémica y también ya de paso sobre lo que creo que está pasando con Cyberpunk 2077 en la prensa. Algo muy curioso que denota un poquito de hipocresía, creo, por su parte. Y vamos a hablar también de eso en el día de hoy. Vamos a cerrar hoy un vídeo reflexivo. Vídeo cortito, intenso y sin demasiada edición, porque creo que estas cosas hay que decirlas así, tal cual salgan a la cámara. Sin más, vamos a irnos con este interesante tema duro, sobre todo, del día de hoy. Como siempre digo, si os gusta este vídeo, dejen un like bien fuerte, que siempre ayuda mucho. Suscribiros, compartir, activar la campanita para próximos vídeos y vámonos para allá. Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games. Y es que es impresionante que a día de hoy todavía haya ciertas polémicas flotando, como estas que de verdad son muy fuertes. Yo no quería creer que esto era cierto. Y es que la polémica no deja de sacudir a este Cyberpunk 2077, pero en esta ocasión es por algo que resulta detestable. Y es que la publicación Paste Magazine ha publicado hace unos días un artículo donde destacó que Cyberpunk 2077 es auténticamente el juego del año porque representa todos los problemas que frenan a esta industria y por el tamaño y alcance de sus problemas que son muy grandes. Su autor, Gareth Martin, señala que Cyberpunk 2077 es el juego del año de la misma manera que Adolf Hitler fue el hombre del año para la revista Time en 1938. No como un premio o distinción, sino como una advertencia al resto del mundo. ¡Wow! Sí, esto es cierto. Y os lo voy a enseñar además aquí. Vais a alucinar. Paste Magazine. Antes no los conocenían ni en su casa, pero os aseguro que ahora los van a conocer y no para nada bueno. Han comparado a CD Projekt y Cyberpunk 2077 con Adolf Hitler. Todo el rato, además, haciendo alusión a los polacos. Algo muy despectivo, algo muy feo, de muy mala manera. De verdad. ¡Qué artículo tan desafortunado! ¡Qué mala manera de ensañarse con un juego! Curiosamente, lo que la prensa está haciendo ahora mismo es ensañarse con Cyberpunk 2077. Aquí hemos hablado de los fallos de Cyberpunk 2077 muchas veces en el canal. Hemos hablado de lo bueno, de lo malo. Y al final del todo, ha estado el top 2. En mi top del año no lo he puesto el 1. Precisamente para castigar todo aquello que debería estar bien mejor el día de salida y que, por desgracia, no lo ha estado. Pero los medios de prensa han pasado de... ¡Oh! ¡Es un juego excelente! ¡Absoluto 10! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Está lleno de bugs! ¡Vamos a hacer vídeos haciéndonos los graciosos con los bugs de Cyberpunk! Antes no existían, ahora, ahora existen absolutamente todos los bugs del mundo, claro. Resulta que en PC no hay bugs, claro que hay bugs. Y el juego en base es lo mismo. Pero claro, es que como no jugamos la versión de consolas, no podíamos criticarlo. Ahora Cyberpunk es una auténtica basura, un desastre. Y sacamos vídeos para mofarnos de él. Que me parece muy bien que tú hables de los bugs y demás. Pero en el momento en el que ya empiezas a hacer mofa, por cierto, disculpadme, si me veis aquí que tengo una tirita. Es que hoy estaba taladrando el vecino y la gata se ha puesto nerviosa y bueno, ya sabéis lo que pasa con los gatos. Tienen uñas. Pero a lo que vamos, de verdad, un ensañamiento brutal. Han pasado de adorar a ensañarse. Pero lo de esto no tiene parangón. Lo de Paste Magazine no tiene parangón. Y además, muchos creadores se han puesto en contra de esto, evidentemente. Gente como Cory Baldock, por ejemplo, Michael Gamble, entre otros, que ahora os voy a enseñar. Se han puesto frontalmente en contra de esto, en plan de, no estáis dando un buen mensaje. No estáis dando un buen mensaje. Y bueno, luego voy a hablar de lo que me parece a mí, de lo que estoy viendo en la prensa ahora mismo con Cyberpunk. Que me parece muy injusto. Me parece justo que la crítica, en cierta parte, castigue al juego por sus bugs y por ser un proyecto desmedidamente ambicioso para luego ofrecernos lo que nos ha ofrecido. Pero lo que tampoco se puede tolerar es que con esto se estén enseñando de la manera que se están enseñando solo para generar clics gratuitos. Y que con otros, enseguida se olviden de sus bugs, enseguida se olviden de sus problemas. Traguen, pasen página. Y aquí no ha pasado nada. Cyberpunk es un juego maravilloso y lo va a hacer. Va a callar la boca de todo el mundo, incluida la mía, cuando el juego esté completo. Porque voy a repetir, aún no lo está. Lo cual no quita que sea maravilloso en determinados aspectos y en muchos amplios aspectos para todo aquel que se haya dignado al menos a jugar más de 40 horas a él y darse cuenta de lo que encierra. Bien, vamos a irnos a Twitter si os parece. Porque tengo aquí, para enseñaros, por supuestísimo, esto que ha ocurrido. Nos vamos a Twitter donde tenemos a la revista que dice esto. Lo que os he dicho antes, los múltiples fallos de Cyberpunk 2077, bla, 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 bla. Estáis viendo que evidentemente es una columpiada tremenda. Voy a centrar un poquito esto para que lo veamos mejor. Por aquí, perfecto, maravilloso. Aquí podemos ver el tuit donde ponen esto y automáticamente han salido voces de la industria relevantes a decir tajantemente que están en contra de lo que han puesto. Tenemos a Cory Baldox. Oye, el señorito de God of War. Yo no digo nada, ¿no? Yo creo que es alguien relevante. Esto es todo lo que está mal en la industria. Y señala arriba al artículo. Y dice, literalmente nos estamos comiendo unos a otros por clics y dinero en efectivo. Honestamente, no tengo idea de por qué diablos nos molestamos más. Luego tenemos también aquí a Philip Weber que dice, lo diré lo más delicado que pueda. Pero en serio, vete a la mierda. Y tenemos otras voces, por ejemplo, esta de aquí, donde nos dice el señorito Andrzej Zawadzki. Hacer una comparación como esta es más que irrespetuoso y muestra una falta absoluta de empatía. Piensa lo que quieras del juego, pero esto es demasiado. Yo también opino que esto es demasiado. Esto se está yendo de madre. Voces de la industria relevantes están en contra del mensaje que han intentado meter este medio. Que si antes no lo han conocido, como ya he dicho, van a serlo a partir de ahora, pero por nada bueno. Es impresionante ver cómo de verdad también la gente está apoyando esto para bien, por desgracia. Para mal también. O sea, para mal por desgracia, perdón. Para bien, por suerte. Por parte de muchos desarrolladores. CD Projekt y sus trabajadores y desarrolladores también han alzado la voz contra esta publicación. El diseñador principal, Andrzej Zawadzki, dice que hacer una comparación como esta es más que irrespetuoso y muestra una absoluta falta de empatía. El diseñador, Philip Weber, ha sido más directo como podéis estar viendo antes. Ese señorito que os he enseñado antes del tuit era Philip Weber, que es el diseñador. Y luego tenemos más cositas de más personas que también han estado a tope defendiendo que esto no se haga. Sigue estando ese tuit ahí. Sigue estando ahí. No lo han borrado. No lo han borrado. Es impresionante ver el linchamiento. Porque esto es linchamiento hacia Cyberpunk 2077. Te podrá gustar más, te podrá gustar menos. Podrá estar más roto en unas plataformas, menos en otras. Pero de verdad, comparar esto con Hitler. ¡Wow! Mira, y aquí no vamos a hablar de cosas irrelevantes ni de cosas que no tengan nada que ver. No vamos a entrar a la comparativa a lanzar mierda contra otro juego para defender a este. Vamos a defender lo que hay que defender olvidándonos de otras cosas. En este canal vamos a ir al ajo de la cuestión. La hipocresía. La hipocresía. Porque aquí criticamos los errores por igual que los aciertos desde el primer día que Cyberpunk se ha puesto a la venta. Incluso desde antes mostré que no estaba muy seguro de este lanzamiento. Que iba a ocurrir lo que ha ocurrido. Lo dije en mis directos. Que posiblemente el juego iba a llegar roto. Iba a llegar roto. Me daba la sensación que sobre todo en PlayStation 4 y V1 iba a llegar rotísimo. Y así ha sido. Pero la prensa nos ha estado vendiendo auténticas maravillas. Es la obra magna. Es la obra cumbre. CD Projekt Red va a ofrecernos algo completamente insuperable. Y es que este juego es de 10 porque lo hemos probado. Y ahora lo tenemos y lo hemos analizado. Y Dios mío, no hay nada que sea mejor. Luego se descubre que el pastel es que CD Projekt han sido presionados por los altos mandos para que este juego salga. Y los pobrecitos se comen toda la mierda como siempre le pasa a los desarrolladores. Pido por favor que haya un poco de empatía por los desarrolladores, diseñadores y creadores de este juego. Porque muchos canales, ya los he visto, que intentan pedir respeto por dichas personas. Pero luego están tirando tal cantidad de basura a Cyberpunk que lo único que hacen es embarrar a los que directamente les va a caer el barro y la mierda. Que son a los desarrolladores de Cyberpunk que los pobrecitos no tienen la culpa de nada. Y me da muchísima pena de esto. Me da muchísima pena. Es una auténtica pena, de verdad. Al quien hay que tirarle fuerte, fuerte, es a los altos mandos. A los directivos. A los que hayan presionado. Para que este juego salga cuando todavía no debía salir en todas las plataformas al menos. O salir como Early Access. Que es lo que tenía que haber sido. Pero volvemos a lo mismo. Nos estamos desviando del tema. La prensa. He alucinado como han pasado de adorarlo a directamente quitarse hierro de encima. Mira, yo no voy a decir que esto lo estén haciendo porque no les interesa. Porque en consolas, Playstation 4 sobre todo, funciona bastante mal. Y quieren ahora quitarse de encima el, oye mira, no vamos a ir en contra de la corriente de opinión popular de nuestros foros. Y vamos a decir que el juego ahora mismo es una auténtica mierda. Cuando hace dos días lo alabábamos. Me parece una actitud muy hipócrita. Y sobre todo, vídeos de bugs, eh. Muy bien hechos, por cierto. No voy a decir las publicaciones. Pero, que os estéis mofando del juego que hace dos días alababais. Que era perfecto. Ahora ya no es perfecto. Antes lo era. Ahora no. Lo siento. Creo que aquí en este canal, no es por tirarme flores ni nada. Pero, hemos sido bastante honestos desde el principio. Hemos dicho lo bueno y lo malo tal cual. Por igual, no nos hemos casado. Absolutamente. Por eso, yo creo que mi criterio con Cyberpunk siempre ha sido justo. El de muchas partes de la prensa, no. Porque han dicho una cosa y luego han dicho otra. Y esto no puede ser así. No debería ser así. La prensa tiene que ser como tiene que ser. Decente. Y con cosas como esta se ve que es muy decente. Muchas medios no son. No digo que todos no lo sean, ¿vale? Pero ha habido mucha hipocresía y mucha doble vara de medir según ha ido la corriente de opinión. Y Cyberpunk ha sido un juego que seguirá, además, siendo vapuleado. Para mí, uno de los mejores juegos de este 2020. Pero, lo que ha tenido malo aquí se ha dicho y lo sigue teniendo. Mis respetos porque están haciendo horas extra en Navidad. Sí, los currantes de CD Projekt, los que están pringados hasta arriba, los altos mandos que han obligado a sacar este juego a medio hacer, son los que se cogen y se lavan las manos. Por eso tengo respeto por esta gente. Y por eso, les doy las gracias porque sigan trabajando en él. Aunque haya salido roto. Y vuelvo a lo mismo. Las explicaciones, pidiémoselas a quien haya que pedírselas. Pidiémoselas a quien haya que pedírselas. Y, de verdad, la doble vara de medir. Es que, de verdad, he alucinado. Estoy alucinando con Cyberpunk. Y yo creo que me falta todavía mucho por alucinar. Sobre todo cuando pongan el parche de la nueva generación de Rebel en los bugs. Que es un juego que sí, que está muy roto. Yo lo admito. En One está roto. Y en Series X también. Se me han craseado misiones que he tenido que reiniciar. Sí, y tengo bugs en cada partida que juego. Y así sigue siendo un juego excelente. Buenísimo. Que cuando esté terminado, va a ser no lo que se prometió. Porque los juegos nunca son lo que se prometen normalmente. O muy rara vez. Salvo Red Dead Redemption. Honrosas excepciones. Pero sí que va a estar cerca de ser un juegazo. Que vamos a gozar sin bugs y sin problemas. Como ha pasado con otros títulos. Que hemos acabado gozando a pesar de que tenían muchos bugs. Sin más gente, me despido. Aquí he soltado esto que necesitaba soltarlo. Déjenme aquí abajo en la cajita de comentarios cuáles son sus opiniones sobre esto. Tema muy delicado. De verdad. Y muy feo. Que no me gustaría que se revitiese más. Y sobre todo. Ole a todas las voces influyentes de la industria. Que han salido a defender a los desarrolladores y a los creadores de este juego. De esta publicación que ha comparado con Hitler. A CD Projekt de Cyberman. Impresionante. Dicho esto, me despido. Como siempre digo. Dejad de sus opiniones y sus impresiones aquí abajo en la cajita de comentarios. No se olviden de dejar un like. De suscribirse. De compartir. De activar la campanita para próximos vídeos. Y ya sabéis también que todas las redes sociales las tenéis aquí abajo en la descripción. Así como un link en Epa Jogos Digitales. Muy baratitos. Y un link a Twitch donde hoy ya hemos emitido. Hemos hecho un unboxing de la silla Gamer de Esmeralda. Por donde estará en su canal el unboxing. Suscríbanse a su canal si lo quieren ver. Y ya sabéis. Que mañana más y mejor aquí en YouTube. Donde si no. Porque como siempre os espero en la próxima entrega de Behind the Games. ¡Gracias!